La fiesta del apóstol San Andrés. Y pienso que también es un signo para cada uno de nosotros el texto que nos regala hoy la liturgia, que es la vocación de cuatro apóstoles. En principio de Simón, que va a llamar Pedro, y de Andrés, su hermano, la fiesta que estamos proclamando, que estamos celebrando. Bien, hay como dos grandes aspectos que pudiéramos meditar en este día. Un primer aspecto es el llamado, el llamado. Y es interesante ver cómo Jesús se separa de la tradición de las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas normalmente eran los discípulos los que escogían a sus maestros. Y aquí es todo lo contrario. Es el maestro el que escoge los discípulos. Y por eso vemos que el Evangelio nos coloca a Jesús acercándose al lago de qué? De Galilea. El lago de Galilea. Y toda la cosa comenzó en Galilea, va a decir los hechos apostólicos. Y la cosa comenzó en Galilea. Es ese lugar del encuentro de los discípulos con Jesús. O de Jesús con sus primeros discípulos. Todo comenzó allí, en el lago de Galilea, a la orilla del lago de Galilea. Bien. Y como les decía, el Evangelio se separa de las escuelas rabínicas. Y también podríamos nosotros preguntarnos, ¿y dónde comenzó lo nuestro? Con el Señor. ¿En dónde comenzó? Para ellos, al lado del lago de Galilea, o en el lago de Galilea. ¿Y para nosotros, en dónde comenzó? No me contesten. Por supuesto, cada uno de ustedes se responde, Panchico. ¿Me explico? ¿En dónde comenzó la cosa para nosotros? En este gran primer aspecto, hay un segundo aspecto. Y ese segundo aspecto es que Jesús llama a los que Él quiere. Jesús llama a los que Él quiere. Jesús los mira. Es decir, los conoce, los ve. Dice, en aquel tiempo pasando, Jesús, junto al lago de Galilea, vio a los hermanos. Jesús los ve. Los conoce. Y los llama. No son personas que pasan indiferentes ante la presencia de Jesús. Cuando uno se pregunta, y mi vida con el Señor, ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? Uno inmediatamente en ese punto puede decir, nuestra vida no fue indiferente para el Señor. Nuestra vida no fue, no pasó indiferente para Dios. Segundo gran aspecto. El llamado. El llamado que tiene una vocación, por supuesto, vocación es un llamado, pero que tiene dentro de sí, ella misma tiene una misión. Entonces Jesús les dice, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Entonces, la vocación, el llamado, tiene dentro de sí una misión. Jesús los llamó, pero para ser los qué? Pescadores de hombres. Entonces, ¿qué significa ese llamado, primer aspecto, y esa vocación? Aquí en este gran segundo aspecto vamos a tener varios ítems. ¿Qué significa ese llamado junto a esa misión? Primera cosita. Si bien el Señor, si el Señor nos conoce, nos ve, ¿cierto? Si el Señor sabe de que estamos hechos, pues Él confía. Él confía. ¿Cómo le vamos a salir? Pues no sabemos. Él no sabe, digámoslo de esa manera. ¿Cómo le iba a salir Judas Iscariote? Pero lo llamó, confió. Pero no sólo hizo, no es sólo que lo haya conocido y haya confiado, sino que Jesús los invita a ellos a que participen de su vida. Participen de su vida, de lo que Él es, de lo que Él vive, de lo que Él experimenta. A eso Jesús los invita. ¿Qué significa eso? Que es compartir el discípulo que ha sido llamado, comparte la vida de su Maestro. Comparte la vida de su Maestro. Y por eso participa de la misión del Maestro. No sólo participa de la vida del Maestro, sino de qué? De la misión del Maestro. ¿Cuál es la vida de Jesús? Pues la vida del amor con el Padre. ¿Cuál es la vida de Jesús? Todo lo que los discípulos van a experimentar en su compañía. Pero ¿cuál es la misión de Jesús? Piscar hombres, digámoslo de esa manera. Piscar seres humanos. Es decir, cómo estos seres humanos están llamados a tener la experiencia que Él tiene con el Padre. Con el Padre. Es como invitamos a que estos seres humanos tengan la misma experiencia que está teniendo Jesús con el Padre misericordioso. Entonces, en este gran segundo, que es la misión, primero es el llamado, después la misión, pero están estrechamente unidos. Este llamado encarna dentro de Él mismo, vuelvo, repito, una misión. No es sólo que yo, que el Señor se haya acercado a mi vida, que me conozca, que me invite a compartir su vida, sino que al compartir su vida, también comparto su misión. Comparto su vida y comparto, ¿qué? Su misión. ¿Eso qué implica? Eso implica un abandonarse en las manos de Dios, un abandono en las manos de Dios, una confianza en el Señor. Pero cuando yo me abandono en las manos de Dios, implica, ¿qué? Un desprendimiento. Un desprendimiento. Y como ustedes ven, ellos lo dejan todo y lo siguen. Entonces uno diría, no, abandonaron casa y las cositas y la camionetica y la finquita. Bueno, si lo quiere dejar de ir, eso no es problema, yo se los recibo, eso sí no es problema. Pero yo creo que la cosa es mucho más profunda. ¿Y qué es eso mucho más profundo? Para abandonarse en las manos de Dios, ¿cuáles son nuestros apegos? ¿Qué es lo que lo amarra a uno? ¿Qué es lo que lo ata a uno? Uno a veces se puede desprender de las cosas materiales. Yo a veces pienso que eso es muy fácil, ¿cierto? Yo creo que lo más complicado, porque para ustedes, no, por supuesto, para uno y para la gente del común, por favor. yo creo que a veces lo más complicado es romper con aquello que no es tangible. Es romper con aquello que hay en el corazón y que lo amarra a uno, que lo ata a uno. ¿Qué hay de trasfondo en que dejaron a su padre? ¿Qué hay de trasfondo en todo eso? Vaya uno a saber. ¿O será que habla que para seguir a Jesús necesitaba nacer una ruptura con toda la tradición judía? Porque para vino nuevo odres nuevos. Y si hay una doctrina nueva, se necesita un pensamiento nuevo. Y si yo necesito tener un pensamiento nuevo, debería ser una ruptura con todo el pensamiento antiguo. ¿No será también eso? ¿No será que uno también debería romper con todos aquellos lazos que lo pueden encadenar a uno a nivel afectivo? No estoy diciendo que uno rompa sus relaciones afectivas, ¿me explico? No. Ustedes y yo debemos tener unas relaciones afectivas sanas. por supuesto. Pero, ¿no será que deberíamos romper con todas aquellas relaciones que no son sanas a nivel afectivo, sino que producen apegos? Romper. Romper a veces con maneras de pensar, con maneras de ser. en estos días le preguntaba a una persona a la cara y, pero si su merced quiere cambiar, pues yo le hablo. Pero si no quiere cambiar, pues ¿para qué voy a gastar saliva? No sé si me hago entender. Pues ¿para qué? Yo le puedo decir, mire, estamos de día, 7 y 25 de la mañana. Pues si quiere, yo le puedo, usted quiere cambiar su manera de pensar diciendo que son las 10 de la noche, porque si no quiere, yo para qué voy a gastar salida explicándole que estamos de día y son las 7 y 25. No sé si soy claro. No hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, es romper esas rupturas que a veces nos cuestan a nosotros. Las rupturas. Y es ese caminar. Nosotros los seres humanos por supuesto que ustedes no gracias a Dios ni yo. Bueno, yo y de vez en cuando la gente del común. No, por supuesto, ustedes no. Ni los oyentes, gente tan buena, tan santa, tan bella, mejor dicho. Pero cuando el ser humano de pronto pierde la perspectiva del Evangelio, nos apegamos y nos amarramos. y yo creo que es todos los días decirle a uno, Señor, ayúdame. Ayúdame a qué? a reconocer que tú me conoces, que tú me quieres, que tú me amas, que tú me llamas. Ayúdame a irme contigo. Ayúdame a irme contigo. Es decir, ayúdame o más bien produce esa profunda liberación dentro de nosotros. Prodúcelo. ¿Y qué? ¿Para qué? Para ser discípulo. Discípulo tuyo. Las cosas son circunstanciales a veces, pero las cosas pasan y el Señor es Él que queda. Por tanto, aprender a tener una actitud de estar aquí perfectos. Pero descubrir que estamos incluso de paso. Estamos incluso de paso. Pues que el Señor nos ayude. A ustedes que nos ayude a renovar todos los días, todos los días ese encuentro con Él, ese llamado con Él, ese llamado que Él nos ha hecho. Descubrí cómo está unida esa vocación. ¿A qué? A una misión. Ser pescadores. Pero que eso implica el ser pescadores un proceso de liberación interna. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Conapolis. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.